Y empezamos con este match Entre Rigo y Haka Rigo con su Mario Haka con su Bayonetta Vamos a ver donde van a ir Ahora voy a comentar yo Venha Y eso Empezamos este match Haka tratando de hacer su combo Haka tratando de hacer un poco de mono Empezamos a sacarla mas Usando los tips Los apps Haka usando el waytac No vea Eh...Witchtank que es un verde pan Casi Un 2 FM Un 2 FM Un 2M Un 2M también Un 2M Backtrue Casi Un 2M Un 2M Un 2M Un 2M Un 2M Un 2M Y se fue para casa Ahora Rigo con 80% Jugando y empezando al match Un 2M 3M Un 2M Usando los apps Buena estrategia ya Un 3M Un 1M Un 2M ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! Fue un upmatch y se fue para acá. El primer match se lo lleva, jaja. Viejo, yo no sé comentar. Yo no sé comentar. Sorry. Seguirá, papá. Vamos a ver este segundo match. A ver si se puede. Al principio está ventajada con una muy buena ventaja. Luego... Acá siguiendo. Muy buen combo. Me voy con el polo. Ah. Sí. Acá. ¡Oh! Buena capa. Y yo que igual. Acá va. Y logra llegar. Digo, sacando damage. Back row. Agüita. Oh, upsmatch. Y ya. 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 Se cayó. Uy. Bueno. Es para el stage. Y ya. Se cayó. Uy. Bueno. Uh. Cancelado. Sacando de mat con los kills. Uh. Un buen skill. Grab. Buen follow. Upsmatch. Uy. Grab. ¿Se cae de riesgo? Sí. Uy. 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 Ah. Ah. Más. Y ya. Went back. Went back. Y se lleva este match Rigo. Aún no vamos a ver. Vamos a ver el segundo match. Se pegó la cámara de nuevo. Vamos a ver a uno un match decisivo para ver quién va a poder tirarse hasta el match. Rigo golazo. Un match. Viendo quién ya. ¿Qué son? Uno. Tengo que acá. Sí, pero es muy bueno follow. Oh, down smash. un success. Up there. Oh, no. No, no. ¿Qué es lo que voy a poner? No, no, no. Which time, up smash. Y para casa. Muy buen, como me parte de... Hola Uh, buen dodge Downsmatch Como se ve que... Dejada tiene un... Bueno, tengo la ventaja Terrible Downsmatch Cabezazo, pero no Dos Oh no Uy, casi spike No, 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 no Yo me sirvi, yo me sirvi agua, pero... Oh, que puta la vida Bueno, bueno, a ver Tengo que tratar de sacarlo Uy, casi Uy, casi Downsmatch Casi Upmatch Y para la casa Regotilteado Y este match Se lo lleva... Señor, puta Oule Tengo... Casi... Un momento Diogo Uno Tengo, desde el pasado Gracias por ver el video.